Yo vendo unos ojos negros que me los quiere comprar Lo vendo por ese y ser, porque me han pagado más Yo vendo unos ojos negros que me los quiere comprar Lo vendo por ese y ser, ¿sabes por qué? Porque me han pagado más, dice Más que quisiera, más que amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Y dice ¿Sabes que tengo pena? Me voy a la niña el mar A preguntarle a la sola si han visto a mi amor pasar Dice Más que quisiera, más que amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Que lindo, realmente hermoso Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor